Yo en este momento lo saludo con un invitado especial, se trata del coleccionista Diego Eduardo Cuenca Cabrera, él es de Yaguara, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven desde Yaguara, ese hermoso municipio de nuestro departamento de Luila, y nos viene a contar sobre una feria que se va a realizar este fin de semana sobre numismática, ¿lo dije bien don Diego? Claro Vanessa, muchísimas gracias por este espacio que nos dan y para poderle contar de nuevo, porque esta es la tercera vez que hacemos este encuentro numismático aquí en el Luila, la Asociación de Coleccionistas del Luila, que venimos reuniéndonos ya desde hace tres años y esta es la tercera, el tercer encuentro que vamos a hacer, entonces queremos invitar de paso a todos los coleccionistas y a toda la comunidad del Luila, para que se hagan presentes en este encuentro y en esta feria numismática que se va a realizar en un centro comercial donde podrán asistir y podrán comprar, podrán aprender mucho sobre la numismática. Claro, bueno, para las personas que de pronto no sabían, porque yo no lo sabía don Diego, la numismática es como ese arte de coleccionar monedas y billetes, así es. Sí, claro, la numismática es una pasión, es algo que usted es innato, eso viene con uno, desde que nace uno quiere coleccionar cosas antiguas, entonces los billetes y las monedas son especiales para satisfacer este arte y entonces se vuelve como algo de uno y así se va alargando y se vuelve algo esencial en nuestra vida. Don Diego, ¿ustedes de qué edad empezó a coleccionar monedas y billetes? Precisamente por eso lo digo, porque desde pequeño vi una moneda por ahí vieja que tenía a mi abuela en un cajón y la cogí, la guardé y luego vi otra y entonces quería comprar y resulta que ahora a través de los medios de comunicación, de la tecnología, del internet, pues se ha facilitado esto, entonces aparecen de todos lados piezas y ya hay catálogos de monedas y de billetes de todo Colombia y también hay mundiales. A mí personalmente me gusta mucho coleccionar lo que es Colombia, monedas y billetes, en especial billetes. Hoy desafortunadamente no traje mi colección para haberles mostrado. ¿Qué tan grande es? Pues no es tampoco tan grande porque siempre hay billetes que tienen un precio considerable, pero de todas maneras yo tengo una coleccioncita que me enorgullezco de ella y algún día estaré aquí otra vez mostrándola y explicándole también a todos de qué es, cómo se hace el coleccionismo. Claro que sí, bueno, hablemos un poco de este encuentro, vemos en pantalla el afiche del encuentro, como usted lo decía, es el tercer encuentro y feria pública de numismática que se va a desarrollar pues aquí en la ciudad de Neivo para todos esos coleccionistas que de pronto estén interesados en participar y ser expositores en esta feria. Don Diego, ¿todavía lo pueden hacer? Claro Vanessa, todavía se puede, desde que no sea el mismo día del evento, pero se puede inscribir a través de nuestro amigo Óscar Godoy, que es el presidente de la asociación, no sé si el número telefónico de él... Claro, en pantalla nos pueden regalar 321-347-6466. Exacto, con él pueden inscribirse y pueden informarnos su participación para que le separen a la mesa. Claro que sí, hablemos un poco de la finalidad de este evento, pues claramente se van a reunir varios expositores, todas las personas que estén interesadas y que les guste pues este arte, este hobby de coleccionar monedas y billetes, pero hablemos un poco más a profundidad, ¿con qué objetivo lo hacen? Bueno Vanessa, resulta que desde hace aproximadamente 3 o más años tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí somos amigos, hemos hecho amistad a través del grupo de WhatsApp, pero no nos conocemos, entonces a través de este grupo está la oportunidad de conocernos personalmente, como decimos nosotros jocosamente, vamos a ponerle cara a los nombres, nos conocemos todos por nombres, pero no nos hemos visto personalmente con muchos, pero pues como ya este es el tercer encuentro, conocemos a varios, pero cada vez salen y salen nuevos coleccionistas que nosotros no teníamos en cuenta, o no teníamos presente, o no conocíamos y ahorita ya están inscritos, entonces ahorita nos vamos a conocer y ahí en ese encuentro tenemos la oportunidad de nosotros intercambiar entre nosotros piezas y comprar y vender. Y obvio que en la feria pública va a haber también billetes en exposición para todo el público que llegue a este centro comercial y podrán adquirir también y comenzar sus colecciones y preguntar, conocer acerca de lo que es la numismática, porque la historia se conoce a través de la numismática, todas las emisiones de moneda, de billetes, lo que era antes la emisión de los bancos privados, que a partir de 1923 empezó el Banco de la República a emitirlo, y entonces todo eso lo vamos a conocer y vamos a explicarle a la gente en este encuentro y en esta feria. Bueno Diego, hablemos un poco acerca de las ferias de los años anteriores, me decía usted hace un momento que este es el tercer encuentro que se va a desarrollar, pero ¿qué de nuevo trae en comparación a las ferias anteriores o qué podemos esperar de ese gran encuentro? Bueno, las cosas tienen su principio y después van mejorando, se van mejorando, y cada vez las vamos haciendo mejores, el primer encuentro que hicimos fue muy privado y la verdad vinieron, si vinieron 10 personas fueron muchas, fueron poquitas, entonces, pero fue muy interesante y conocimos a esas nuevas personas y resulta que para el segundo encuentro ya la gente vino, o sea, conocieron más, se enteraron más y por cierto estuvo presente don Danilo Parra, que es un gran tipo, un gran personaje, escritor de un catálogo de billetes y monedas, hizo presencia, y fue ya cuando hicimos la primera feria pública, donde fue para el público, la gente llegaba y conocía y eso gustó muchísimo, la verdad nosotros fuimos los primeros aquí en el Huila que implementamos eso de feria pública, y ahorita están haciendo feria pública en todo el país, porque en todo el país están haciendo encuentros, durante todo el año permanentemente se hacen encuentros en varias regiones, en esta época nos toca a nosotros aquí en el Huila, entonces de todo Colombia vienen aquí al Huila a visitarnos y a conocernos, también muchas personas y a negociar. Claro que sí, entonces todas esas personas que estén interesadas en asistir a este gran evento lo van a poder hacer en un importante centro comercial de aquí, de la ciudad de Neiva, ¿qué más, digamos, la invitación a todas esas personas que quieran participar de este evento? Bueno, todos tenemos dentro de cada uno de nosotros ese espíritu coleccionista, solo necesitamos ir, incentivarlo, miren que eso es muy bonito, porque en los otros, ah, por cierto, hace poquito hicimos también una feria pública en otro centro comercial, y fue muy interesante, y la gente llega y mira los billetes, te dicen, ay, con eso me pagaban a mí, ay, ese billetico me lo daban a mí para ir al recreo, entonces, créanme que es algo muy emocionante, y si ustedes la primera vez coleccionan un billetico, van a querer seguir coleccionando y se vuelve una pasión, y esto es muy bonito, eso es lo que quiero decirle a toda la gente del Huila, que tienen la oportunidad ahora de ir y conocer, y de pronto de pegarse de este hobby, de esta pasión. Claro que sí, yo creo que todas las personas, lo que usted mencionaba hace un momento, el hecho de que de pronto tan solo un billete, pero le recuerde tantas cosas bonitas, pues yo creo que no se pueden perder de esta gran posibilidad, en segundo regresamos con Diego Cuenca, para que nos siga contando acerca de este gran evento, que sin duda alguna, pues todas las personas y nuestros televidentes que están interesados, no se van a perder, por lo pronto mi compañera Angélica, en el otro set, se encuentra con un invitado que también nos va a contar acerca de este gran evento. Angélica, adelante. Claro que sí, Vanessa, de verdad que me tiene también sorprendida todo lo que nos está contando aquí, nuestro invitado, Rubel Gómez, que también es coleccionista, que hace parte de la Asociación de Coleccionistas del Huila, que pues viene a contarnos acerca de esta gran pasión, ¿cómo se le puede llamar? ¿Pasión por la colección? Bueno, la numismática es un arte, es un hobby y también es una pasión en la medida en que lo volvamos pasión. En el caso mío, yo llevo cuatro años coleccionando particularmente billetes y monedas, pero colecciono otras cosas también, entonces como decía don Diego, el coleccionismo está en cada uno, ¿no? Hay mujeres que coleccionan ropa, zapatos. Zapatos, por ejemplo, sí. Eso es coleccionismo, nosotros coleccionamos billetes. Quiero compartirte un poema, yo también soy escritor, que le hice precisamente al coleccionismo. Claro que sí, adelante. Dice, creo que nací viejo, creo que nací viejo, colecciono libros, billetes, monedas, estampillas y derrotas. Creo que nací viejo, me detengo a observar las puestas del sol y hablo a solas conmigo mismo. Creo que nací viejo, soy obcecado, hablo de política, filosofía, historia, y de literatos muertos. Y aún así, viejo como creo que soy, viejo como soy, soy un niño que espera la muerte como un regalo nuevo. Mira, el coleccionismo de billetes no es para las personas, como uno piensa, los viejitos. En las ferias públicas que hemos hecho en la ciudad de Neiva, ya está nuestra tercera, que vamos a realizar, observamos como los que más se apasionan por la historia de los billetes y las monedas son particularmente los niños, los jóvenes, porque cuando van con sus amigos más viejitos, sus papás, sus abuelos, los abuelos y los papás le cuentan la historia de los billetes y los muchachos se apasionan. En nuestro grupo de Asocol tenemos bastante público joven. Bueno, yo quiero hablar de dos temas muy interesantes. Hace un momento me hablaba acerca de que esa pasión y digamos que de cierta manera esa colección que usted inició en su vida fue heredada por su padre y a la vez a su papá, se la heredó su abuela. Y que aparte de eso, bueno, quiero que hablemos de ese inicio coleccionando, pero también me contaba acerca de esa conexión y ese aliado que fueron las redes sociales y particularmente el Facebook para poder llegar a este punto donde ya se hace una feria con grandes coleccionistas. Sí, mi señor padre que es militar, él está vivo todavía afortunadamente, él es una apasionada por la historia, es militar como te decía y me heredó un puchito de monedas, monedas que yo comencé a recolectar, yo veía que eran muy antiguas y creía que tenían un alto valor económico, pero no lo era tanto. Esas moneditas le pregunté a mi papá y esas moneditas se las heredó mi abuela. Entonces hablamos de monedas de un peso, de dos pesos, tenía una moneda de 1886, otra moneda de 1885 antes de la República de Colombia, porque esta pasión también es histórica, a través de ella aprendemos de la historia de Colombia y yo comencé a averiguar por Face qué otros coleccionistas o qué otras personas les interesaba este arte, ¿no? Y me encontré con el compañero Óscar Godoy, que ese es nuestro presidente de la Asociación de Coleccionistas del Huila, Azocón. Bueno, hablamos, me surge una inquietud acerca de, digamos, el valor de cada moneda, de cada billete, porque yo creería que entre más antiguo es el billete, entre más antiguo es la moneda, mayor costo tiene. ¿Es así o no es así? No. Nosotros tenemos un catálogo, que es este que tenemos por acá. Este catálogo lo hizo un señor llamado Pedro Pablo Hernández, y a través de su estudio, pues él ha catalogado los precios de los diferentes billetes y monedas de Colombia. Tenemos varias variables, tenemos variables para determinar el valor de un billete o una moneda. Primero, su estado, si está en buen o en mal estado. Segundo, su antiguidad en algunos casos, pero sobre todo su rareza. Por ejemplo, muy pocos saben que la ciudad de Neiva tuvo banco, el Banco de Neiva, y ese billete no se ha encontrado. No sabemos siquiera si realmente se imprimieron billetes del Banco de Neiva. Si se llega a encontrar un billete del Banco de Neiva, pues sería algo maravilloso y sería una rareza numismática que costaría mucho. Bueno, pues hablando de esos billetes, quiero que hablemos del billete que aparece en pantalla, para que le contemos un poco de historia a la gente. Bueno, Banco de Neiva. El Banco de Neiva fue un banco que surgió hacia los años 1880. Como te decía, no tenemos un registro físico de que se haya impreso un billete, pero sí tenemos en la ciudad de Bogotá, en la Casa de la Moneda, tenemos las imprentas de este banco. El Banco de Neiva, sí. Tenemos una denominación de uno y la otra de un peso y la otra de cinco pesos, creo. Pero, de cinco pesos, aquí está, en los cinco pesos, sí. Pero nosotros no tenemos el billete físico, solamente tenemos las planchas de esos billetes. Entonces, si existiera o si se llegase a encontrar, pues sería algo maravilloso. Sí tenemos, es un... ¿De qué año estamos hablando? 1880 y... Esa es la fecha, esa es la década, 1880 y algo. ¿Sí? Porque no tenemos... En ese tiempo, si tú observas, era pagado al portador, ¿no? Ok. ¿Y la fotografía que vemos allí de qué? Es uno de los más importantes sitios de la ciudad de Neiva, lo que es hoy el Parque de los Periodistas. Ah, ok, perfecto. Sí, la fuente del Parque de los Periodistas. Sí tenemos un Banco del Huila también. Ese Banco del Huila fue heredado del Banco del Ruiz. O sea, el Banco del Ruiz se vendió, lo compró el Banco del Huila y emitió billetes aquí en el todo del Huila. Muy bien, entonces a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo, que para ellos tal vez sea nueva esta pasión por coleccionar billetes, monedas, los que ya conocen de este arte, de esta cultura, pues invitarlos para que asistan a esta gran feria y que conozcan un poco más de cultura, para que conozcamos un poco más acerca de esta gran pasión. Y pues también quería preguntarle, hablaba al Facebook de que allí usted pudo organizar y reencontrarse con otras personas que también comparten esta pasión. ¿Tienen redes sociales? Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar por una página, por un grupo que se llama Nomismática y Filatelia Huila, el contacto del compañero presidente de Azocol, que es Óscar Godoy. Godoy no es un apellido tan común, entonces es fácil encontrarlo. Por medio de mis redes, como Ruth Bereduardo Gómez o más fácil, hay un grupo cultural en Facebook que se llama ¿Qué Hacer en Neiva? Por ¿Qué Hacer en Neiva? Estamos publicando toda la actividad cultural del municipio y por ahí está la información de esta feria pública y encuentro. Bueno, en esa tercera feria la gente que llegue allí, ¿qué se va a encontrar? ¿Por qué tiene que ir? Bueno, tiene que ir para conocer la historia de los billetes y las monedas de nuestro país y del mundo entero. Los coleccionistas, 40 coleccionistas vienen a hacer su exposición, tienen colecciones de todos los países, algunos nos apasionamos, en el caso mío yo me apasiono únicamente por la colección huilense, entonces yo insisto en conseguir cosas huilenses, pero hay gente que tiene colecciones de todos los países, de todas las monedas, monedas en plata y monedas muy hermosas, entonces es importante ir a conocer nuestra historia, por eso los invito este fin de semana, 13 y 14 de octubre, a un importante centro comercial de la ciudad de Neiva en el oriente, para que vayan o visiten, si tienen sus billeticos y monedas también puede ir a intercambiarlos. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Neiva. Gracias a Tati y al canal, muy amable. Bueno Vanessa, llegó usted con más información, con ese gran invitado que pues nos quiere hacer partícipe de esta gran feria de colecciones de billetes y monedas que se realizará el fin de semana. Gracias Angélica, así es, nosotros continuamos acá con más información sobre este grandioso evento, pero antes de reiterar la invitación a todas las personas interesadas, don Diego ¿por qué no nos cuenta una anécdota acerca de su primera monedita? ¿Dónde consiguió su primera monedita? Bueno, claro Vanessa, con mucho gusto le cuento la anécdota que toda mi vida la he tenido presente porque no la voy a olvidar. Es una monedita de dos centavos y medio de 1881, que cuando yo la vi, a mí se me hizo una monedita muy interesante y entonces la tenía un compañero del colegio, un compañero de estudio y entonces yo le dije regálemela, le insistí hasta que por fin me la vendió, no recuerdo en cuánto, pero muy poquito, pero me la vendió y guardé yo esa monedita de dos centavos y medio, con qué amor y ahí empezó mi colección, luego empezaron a llegar otros billeticos, pero esa monedita la tenía ahí siempre ahí guardada y presente, la que yo más quería porque era la primer monedita y era de 1881, imagínese, antiquísima. Entonces, cuando empezó esto de las redes sociales, empezamos a conocer ya de billetes, conocí yo el catálogo porque yo coleccioné toda mi vida sin catálogo, Vanessa, hasta ahora último fue que entendí que había catálogos y que podíamos conocer todas las emisiones de billetes y de monedas que habían hecho el Colombia y los bancos privados desde mucho tiempo antes y cuando vengo y veo esa monedita por las redes sociales y me doy cuenta que esa monedita es muy común, hay muchas, es más, esa monedita se consiguen a mil, dos mil pesos hoy en día, ese es el precio de esa monedita hoy en día, pero es una moneda muy interesante y cualquier persona, ustedes, cualquier persona que no sea coleccionista ve la monedita y obviamente le va a encantar porque dos centavos y medio, cualquiera le llama la atención y resulta que es una monedita muy fácil de adquirir. Claro, si se consigue en estado, porque se consigue monedas en estado muy bueno, en estado excelente, sin circular, vale un poquito más, eso es el coleccionismo que también depende del estado y uno cree a veces que consiguiendo una monedita vieja, toda mojosa, pues es que vale más porque está toda vieja, no, esa misma monedita se consigue en excelente estado también. Sin duda alguna pues este arte, este hobby, la numismática, pues yo creo que muchísimas personas la practican, por eso no se pueden perder esta gran, gran feria. Hablamos de hace un momento que van a haber más de 40 expositores, así que si usted está en la casa y es expositor y quiere participar pues de esta gran feria, lo puede hacer comunicándose nuevamente pues al número telefónico, que si quiere lo puede repetir. Don Diego, 321 como era, me lo regalan por favor en Master, 347-6466, ya saben, todas las personas súper interesadas, se pueden comunicar expositores. Don Diego, por favor reiterar la invitación a los televidentes. Claro, claro Vanessa, y quiero invitar muy especialmente a todos los huilenses, porque a través de las redes sociales estamos invitando a todos los de los otros departamentos de todo Colombia, pero a través de este programa y de las redes sociales estamos invitando a todos los huilenses a que hagan parte de este encuentro numismático, a que nos visiten en la feria pública, para que aprendan de nuevo este hobby, para que nos acompañen en esta pasión, en esta afición. Claro que sí, no se lo pueden perder este 13 y 14 de octubre, todos nuestros televidentes interesados en este gran evento, pues pueden participar de ahí, comunicándose al número telefónico que ya pusimos en pantalla. Don Diego, muchísimas gracias, éxitos en este gran evento. A usted Vanessa, muchísimas gracias por este espacio, por darnos la oportunidad de contarles nuestra pasión a todos los huilenses. Bueno, pues todos nuestros televidentes no se pueden perder este gran evento de feria pública en numismática.